hola cómo están hoy les enseño a hacer un hermoso detalle para el día de la mujer que se acerca ya ya es el 8 de marzo claro que lo pueden personalizar para la ocasión que necesiten espero les guste la idea vamos entonces con el paso a paso voy a estar utilizando cartón y una imagen que me pareció muy linda de un papel que compré de un conejito ustedes pueden imprimir la imagen que desee voy a trazar la base pueden hacerla redonda pueden hacerla cortar la imagen cuadrada como deseen en forma de corazón como les guste bueno entonces esta sería la base y ahora voy a trazar la tapa que lo voy a hacer así igual voy a trazar primero toda la silueta o el borde de este círculo y voy a acercar para mostrarles que la tapa debe ser un poquitico más grande yo le aumento 2 milímetros bueno ya las tengo acá cortadas esta sería la base y voy a tomarla y la voy a forrar con esta cartulina morada también pueden forrarla con papel del papel del color que deseen voy a cortar por todo el borde y de nuevo lo voy a aplicar silicona líquida para forrarlo por este lado para que quede bien pulida bien hechecita la cajita voy a pegar así y de nuevo voy a cortar la tapa la voy a forrar con cartulina fucsia esta es una cartulina calyxo bueno ya así nos quedarían ya forradas las dos partes y ahora voy a utilizar cartón corrugado amarillo voy a tomar la base y le voy a pegar esta tira que mide 10 centímetros de alto y vamos a pegar así y a la tapa le voy a pegar esta que mide 4 centímetros y nos quedaría así ahora lo que voy a hacer como pueden ver pique papel seda yo siempre lo arrugo así o lo estiró así y ya lo pico y voy a colocarle los dulces estas son unas gomitas voy a coger un poquito de papel seda para colocar enseguida encima de los dulces estas son unas gomitas de bananito galletas chips y chocolates m&m y con el papel lo tapamos voy a pegar ahora la imagen y por acá tenía una estrella que también tenía el papel que compré y le voy a aplicar silicona líquida para pegarla en foamy escarchado este es un color lila que me parece muy bonito y voy a cortar por todo el borde brilla muchísimo está brillando mucho porque grabé este vídeo de noche entonces la luz por eso es que se ve así como tan brillante voy a aplicar silicona líquida la estrellita en este lado y voy a pegar acá ahora voy a tomar cinta papel roja que me pareció bonita hacerla porque el regalito es rojito y voy a pegarle acá en esta parte de la tapa ustedes la imagen que escojan pues ya miran el colorcito que tiene y ya le pegan la cinta el color que deseen o sea que esta es una idea para que hagan cajitas o decoren cajitas con imágenes que pueden sacar de google que hay muchísimas y muy bonitas y en pinterest también hay unas imágenes hermosas bueno nos quedaría así acá lo que hice fue hacer un moñito después les enseño a hacer el moño y voy a pegarlo acá lo hice con cinta papel de bolitas que me parece muy lindo y ahora lo que voy a hacer es un pin esto es una hoja de opalina y voy a escribir feliz día y con color voy a pintar como un renglón o una raya de más o menos un centímetro y medio con color fucsia para escribir estas otras dos palabras de la y hice dos punticos a los lados para hacer dos florecitas para decorar acá voy a repasar y con este marcador que me encanta es como un marcador de témpera voy a escribir mujer recuerden que la frase puede ser o el pin puede ser el que ustedes quieran feliz día mujer o para el día para el día de la madre para una amiga acá lo que estoy haciendo es pegando foamy para pegar en un papel dorado y voy a recortar nos quedaría así voy a pegarle un palito porque este es un pin y lo voy a hacer con silicona caliente y voy a hacer acá un huequito con este bisturí miren el huequito que también lo hice con el palillo y sería para colocar o meter acá miren que bonito se ve y lo que hice acá fue recortar florecitas de foamy de los mismos colores pues pareciditos para decorar esta parte claro que esto es opcional si lo desean hacer solo que como es el día de la mujer yo lo quise hacer bueno amigos así nos quedaría esta cajita me parece que quedó hermosa espero que les haya gustado la idea que si no te has suscrito te suscribas que me regales una manito arriba y lo más importante que compartas este vídeo chao